En las matas de Farfán fueron apresados los integrantes de una supuesta banda que se dedica al robo de motocicletas. Los detenidos son Wilson Marte Capellán, Jackie Valdés y Ricardo Valdés. Estos dos últimos de nacionalidad haitiana a quienes se les ocuparon tres motocicletas que habían sido sustraídas. Siendo estos apresados mediante persecución policial en flagrante delito en el municipio de Las Matas de Farfán, ocupándole a los mismos tres motocicletas, también en mente que han cometido robo en Piedra Blanca de Bonao. Los apresados en las próximas horas serán puestos a disposición del Ministerio Público. Las motocicletas, al ser depuradas, figuran con denuncia de robo en la ciudad de Santo Domingo, que es donde operaba esta banda delincuencial. Según informó el vocero de la Dirección Regional Oeste de la Policía, al ser interrogado, los detenidos habrían admitido cometer robos en otras provincias.